muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con The Ascent y a partir de ahora sí sé que lo estoy diciendo al principio de los vídeos pero muchos no llegáis al final porque entiendo que sólo venís a mirar unas cosillas así que bueno si no estáis suscritos y os ayuda el vídeo os ha gustado el vídeo os animaría que os suscribierais que le deis a like y que compartierais para que mi contenido para que mis vídeos pudieran llegar a más personitas y ahora vamos a seguir con la con la misión que teníamos pendiente que era misión principal reunión ejecutiva aquí hay un componente vamos a cogerlo fijado habrá que hackearlo qué tengo que hacer tío vale aquí será no vale aquí autorizo perfecto vamos a ver la reunión no hay nadie están todos muertos loco agente necesitamos que accedan a la consulera de la sala de junta para que podamos descargar la telemetría de lo que ha sucedido aquí madre mía la que se ha liado descargando datos de telemetría relevantes le hemos ofrecido unas condiciones bastante favorables a milhor el siguiente será discutir la adquisición qué significa esto de aquí en qué estás haciendo aquí seguridad y g a no seguridad la iga responderá pronto a sus nuevos dueños que la iga que que habéis hecho hemos aceptado un golpe definitivo a vuestros perfeitos planes aforados de dominar esta galaxia el grupo ascensio caerá veo que la iga se ha apagado y se ha activado el 61a habéis intentado reimplantar la sabéis que apagarla no el grupo ascensio y el proyecto menschel pertencerán a la corporación hell bajo mi liderazgo y dirección nos ha venido nos has vendido helbert he decidido mi vida he dedicado mi vida al grupo ascensio entonces no se trata de una teledadía conspiratoria inverosímil sobre la denominación aforada sino que no has recibido un ascenso como todos los sapiens eres una esclava de tus caprichos emocionales de aquí ni la tecnología de portales menschel transformará la galaxia pensar que podríamos darte una responsabilidad a ti es tan arrogante como estúpido este es justamente el motivo por el que nunca te ascenderíamos y sin embargo aquí estamos y estoy a punto de hacerme con el control de todos los grupos ascensio a la hell los ascendentes nunca lo aceptarán a las revueltas de contrayentes en todos los niveles ahora controlo a los ascendentes a los que le diga dakine aún no es tarde la hija está pagada y podemos restablecerla podemos ofrecerte una indemnización bastante generosa no los indemnizados sois vosotros aquí y ahora voto por elevar toda la junta del grupo ascensio de sus funciones con efecto inmediato santece el dakine todos a favor dices jai limpieza la junta me he pegado una pequeña me he pegado un pequeño bajadita de fps se va a empezar a liar ya hace como una deuda bastante importante con nosotros contrayente he venido a cobrarla let's go no, 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 no como se me ha levantado puede morir, eh, tranquilamente niveles 26, mucho me atraca desde lejos no necesito apuntar bien porque me lo hace automáticamente así que voy a intentar voy a intentar estar siempre de lejos ah, yo reviento están todos medio low ya wow, la fa vale, me voy a quitar a este del medio ahora ya tengo solo el grande que tiene el bot ese que tiene el bot y el bot no me preocupa no sé que tengo que hacer, tío me marca ah, esto está listo ya debería ya está listo let's go no vas a cobrar nada aquí el que va a cobrar la deuda soy yo ¿sabes siquiera para quién trabajas realmente? cuánta ignorancia me imaginaba que no lo había jugado, tío me imaginaba que no lo iban a jugar tus enemigos odian las puertas Dakin ha demostrado una crueldad sorprendente para una sapien sus adias admirables ¿fue ella a Gell? ¿o fueron quienes acudieron a ella? nunca habíamos visto un intento de apropiación tan hostil ni a esta escala impresionante te has convertido en especialista de combate agente puede que te falte delicadeza a la de las y senar pero sabes hacer tu trabajo mucho masacre sí el V.O. ha cesado sus ataques también en el grupo Asensio estaba desarrollando un portal con un agujero de gusano de eso va el proyecto Manshell un portal así podría atravesar distancias interestelares al instante y lo controlado se dominaría toda la galaxia conocida ha habido intentos anteriores de crear una tecnología semejante pero según nuestros limitados informes el equipo de investigación entero han sido eliminados sin que sepamos el motivo al parecer Dakin intentaba darle el proyecto Manshell a Gell a cambio de ser nombrada presidenta del grupo Asensio como filial de Marjorg Gell pero superarse fracasó al no poder reimprontar la IGA del grupo Asensio podemos suponer que todavía está intentando cerrar su trato con Marjorg Bell creemos que ha huido a las instalaciones del proyecto Manshell y claramente tienes a los ascendentes de su lado el trato de Cain con Gell también explica que los ascendentes se hayan armado tanto él debe de haber estado colocando armas en la arqueología nuestro próximo objetivo el último es eliminar a Dakin y asegurar el proyecto Manshell para E-Corp queremos que las instalaciones Manshell están en alguna parte del subnivel ve yendo ya para allá mientras hallamos las coordenadas exactas vale, pues parece que ya sí va a ser el final vale, aquí que hay reunión ejecutiva nivel 24 voy a mejorar el personaje le voy a meter un poquito más de baterías le voy a meter un poquito más de puntería y otro trofeito full chrome tú te he equipado full chrome ah, vale que supuestamente he llegado he equipado vale, me han dado dos trofeos no sé por qué complete board meeting vale dos trofeos, sí uno he equipado hasta nivel 20 una habilidad y el otro ha sido que he terminado la misión de la reunión vale, vamos al nexo tengo miedo porque creo que no tengo nivel suficiente de armas creo que no tengo nivel suficiente de armas para terminar con este con este posible boss o con este final de juego no lo sé si es verdad que tengo mucho nivel operativo hemos decidido enlistar Noghead directamente en este esfuerzo desde que parece incómodable de mantener sus dedos de nuestros dedos de nuestro negocio ser llamado Fingered por una solos hermosa es muy orgullo de estar en el board sé dónde es parece que fue justo bajo nuestro colectivo rojo todo el tiempo he analizado las clasificadas arqueologías vale mil y pico vamos a tener que encontrarnos aquí de toda clase de enemigos nos vamos a encontrar aquí toda clase de enemigos yo voy a ir disparando ya que no me fío voy a hackear eso por si hiciera falta vale hay que salir de aquí creo no por eso necesitan para que dejen los datos y esas cosas primero vale vale es decir está diciendo ya que son peones que lo están como utilizando que pasa que pasa que pasa eso es ruido ha habido un ruido muy raro como de carga de algo tío llega a los niveles inferiores de mantenimiento vale aquí me estoy confiando porque me hacen mucho daño voy a acabar ya con todos estos nivel recomendado 23 y tengo nivel 24 está bien creo que vamos bien aquí hay mucha matraca aquí hay mucha gente pero bueno bueno por ahora relativamente bien mucho dinerito pero la verdad no estoy gastando mucho dinero si pasara por alguna tienda debería de comprar como alguna si pasara por alguna tienda debería de comprar como alguna metralladora pesada o algo tío porque ahora mismo no estoy utilizando la escopeta y a lo mejor una metralladora pesada para ciertos bots que hagan mucho daño me compensan pero bueno si no pasamos vamos a intentarlo hacer con esto que tenemos aquí que el arma no es mala porque la tengo casi al máximo al nivel máximo pero bueno además ahora mismo estos son nivel 10 que no te que no te plantean una dificultad real que luego te metes en el otro sitio y de repente cambian a nivel 20 y pico y te revientan ¿sabes? vale que guay ¿esto que es? vale aquí hay un par de cositas que voy a abrir ya más que nada dinero tío que realmente yo lo que necesito es un armatoche no necesito ahora mismo dinero se tira de vez en cuando la torreta sola tío tengo mucha sensibilidad tío en el botón en el L3 lo que sería en el pulsado interior tío skill point sé que es eso pero vale por ahora vamos bien por ahora vaya porrazo que me ha pegado que me ha pegado en el Tati vale aquí hay vida vámonos ¿te abres o qué? estamos bastante bien por ahora no sé cuánto queda no creo que aquí ya directamente aquí hay un componente hay un block no sé si hay algún logro por conseguir y parece que ya hemos estado tío al principio del juego no recuerdo exactamente tío no recuerdo la verdad me suena estado de la misión pulsa ahí sí tío aquí hemos estado al principio del juego tío y ahora te salta el tutorial del principio eso está muy mal tío que tú vuelvas al pasar por aquí no te reconozca que tú ya has pasado el tutorial surrealista pero vale yo creo que esto no está bien no el juego no lo han testeado bien tío no no lo entiendo tío no me explico no me explico qué pasa en estas cosas tío que nadie haya testeado el juego en plan oye pasa esto tío que la primera vez que pases por aquí te lo reconozca pero las demás no ¿he de hola? vale aquí veo como tiendas vale nueva área hilo y aquí puede que sí tenga yo cositas para mejorar porque si tengo cosas para mejorar lo voy a hacer lo voy a intentar hacer tío que por aquí vale voy a entrar aquí aunque ahora mismo esto no me vale de mucho vale un componente no me deja abrirlo tío no tengo que mejorar algo vale y este voy a ver entrar en el quirófano la ranura de modulo 2 no me deja tío utilizar nada tío creo que así estoy bien tío habilidades tengo una una más voy a meterle críticos tío mira aquí hay otro block voy a meterle eh aquí también tengo cosas vale pues ya sí vámonos me hubiera gustado que hubiera habido para mejorar las me hubiera gustado que me hubiera dejado mejorar armas pero bueno ya nos vamos a bajar a niveles inferiores y ya creo que ya no hay vuelta atrás ya creo que hay que ir W W W piñón y hasta donde lleguemos llegamos gente hemos interceptado el comunicado de ascendente en el que se ordena que monta en defensa en tona men's shield seguramente estén utilizando los recursos del onicex vale estamos aquí al lado ya vale este tiene nivel 20 y pico perfecto bueno el bot el bot aquí me ayuda bastante os imagino ¿puedo hacer esto que es? ojo que no eh que no me ayuda un carajo y no paran de salir que tengo que seguir hacia delante no me creo que no paren de salir parece que parece que efectivamente no van a parar de salir hasta que lleguemos a la zona así que vámonos yendo a la puerta guau tío hay mucha tela ahí esto que coño es esto es imposible pasar por aquí hermano what the fuck guau 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 necesito aquí esto tío ¿qué es esto loco? se os ha ido la olla se os ha ido la olla tío poniendo vos madre mía ¿te abres? ¿te abres? necesito vida eh estoy en la mierda ¿aquí más gente? no me digas loco nivel 27 tío se le va la cabeza a esta gente vale un francotirador de esto bot voy a mirar a ver si aquí hubiera algo no hay nada tío ¿y aquí? no, no me fío bueno si puedo ir por aquí ahora cuando se va a morir se va tío y se pone otra vez a uno de vida esparso tío vale no me suelta nada me podría haber sueltado un poquito de vida os lo digo ya mucha tela aquí vienen aquí va a venir de todo otra vez vale una arañita no hay boss no hay enemigo que más odie tío que la araña esa de mierda tío vale acabo de ver eso legendario aquí abajo gente pero puede que tenga hackeos de nivel 3 ¿no? asco eso se queda ahí abajo tío me niego voy a romper la máquina esta y a rezar porque me dé nada no me ha dado vida gracias gracias hostia no la había visto esa me mataba no lo entiendo tío me estás jodiendo loco me va a matar me va a matar nivel recomendado 23 y los enemigos tienen nivel 227 no lo entiendo tío necesito que suelten vida tío si no suelta vida es que estoy muerto estaba agachado que falso es mucho daño tío es mucho daño pone nivel recomendado 23 pero nivel recomendado 23 que no es real es decir ya te digo yo que no es real ese nivel de dificultad 23 no es real vale aquí puede que haya algo voy a mirarlo vale un componente que ya creo que para el final del juego no me vale de nada salvo que fuera a intentar completarlo 100% voy a hackear esto que es esto tío no me voy a poder ir vale vale estas dos torretas han ayudado muchísimo no os vayáis ahora compañero no os vayáis no 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 os vayáis venís aquí venís aquí con mis dos torretitas y ahora se van corriendo tío cuando se van corriendo no le puedo quitar vida tío eso es muy falso tío venís a por mí hombre no voy a ir voy a dejar que vengan ellos a ver si alguno suelta también un poquito de vida vale tengo ahí uno que es un bounty que tiene que morirse ese bounty ya vale perfecto cuando se van no se le puede quitar vida tío es muy falso tío muy falso eso tío es muy falso eso tío que cuando se vaya no se le puede quitar vida tío que me ha disparado mi propia torreta que mi propia torreta me ha matado joder tío pasan unas cosas pasan unas putas cosas más rara chaval eso tiene que ser bug tío surrealista que mi propia surrealista que mi propia torreta me haya reventado surrealista total cuando tenía todo hecho mi propia torreta me ha reventado no lo entiendo mi señal es cada vez más débil pero veo que te estás acercando a la zona menchel estás pasando por el puente me alegro de no estar allí contigo vale vamos al lío esto ya tiene pinta menchel estas son las instalaciones de menchel está bastante cerca vale privilegios de administrador agente project menchel almohadilla uno tiene pinta de que vienen más cositas de que hay más cositas debe eliminar a la king ahora sirve a un jefe distinto y tenemos todos los datos sobre menchel que necesitamos vale buena caza pone que te diviertas realmente es que es buena caza excepción incontrolada llega la antecámara de menchel vale voy a seguir un poquito más nivel 30 tío que va creo que estoy totalmente fuera de lugar necesito como una nada estoy fuera aquí no puedo aquí no puedo me han dado agente BR aquí no voy a poder hacer nada tío estoy totalmente jodido tío con esto boate vale un componente no no aquí estoy totalmente fuera de lugar tío aquí estoy totalmente fuera de lugar con el nivel tío necesito necesito subir más niveles que pone que recomendación pone misiones nivel 25 tengo nivel 25 creo que la recomendación como tal no es real wow tío que va que va no no estoy muerto tío un tiro literal voy a tener que hacer voy a dejarlo por aquí voy a dejarlo por aquí sí porque voy a tener que subir el nivel vale voy a hacer algunas misiones secundarias vale para subir un poquito el nivel porque creo que con este nivel no voy a terminar de llegar y lo vamos a dejar por aquí que hemos hecho dos misiones vale hemos hecho la de la reunión y hemos llegado a Menchel así que bueno lo dejamos por aquí muchísimas gracias a todos yo ya creo que sí que en el próximo vídeo ya definitivamente dejamos terminado de Anzen así que nada nos vemos en el próximo vídeo os lo he dicho muchas gracias a todos adiós de Anzen